Mi primer beso, su nombre aquella noche era Julieta Instinto siempre pudo más que seso Asuntos que no entienden los poetas Jamás hubo una cama en nuestra historia En baños y despensas trapecistas Tatuada está su espalda en mi memoria Estamos de regreso en Arte y Medio Y recibimos aquí con nosotros a una comunicadora Que es hermana nuestra, estas mujeres de nosotros Como digo yo, viva, suelta y él no viene con los Corripios Así es, Dafne Guzmán Yo tengo ya aquí en Corripio 12 años Yo empecé en el 2005 y mira, me dijeron que venía el mayor Entonces yo dije, mira, para que él por lo menos se sienta en el mundo del mayor Me pongo mi gorra para estar así con el toque urbano Y la gorrita y el brillo y el blin blineo Para que no sintiera que el mayor no estuvo aquí Dafne, ya la quinta versión de la entrevista Ay sí, arranca en mayo, estamos muy contentos Porque la verdad que el año pasado Tú y yo que coincidimos en varios eventos a nivel internacional Pues te puedo decir que nosotros, de verdad Dimos el todo por el todo Ya trabajamos muchísimo Sí, trabajamos mucho No solamente por los artistas que estuvieron Sino también porque la prensa se hizo eco Todo el mundo, ustedes fueron uno de esos abanderados A los que les agradecemos también El que difundieran cada uno de los invitados que tuvimos cada semana No, y son cinco ediciones que se dicen fácil, pero que no se hacen fácil Porque la gente no se imagina la cantidad de trabajo que hay detrás De al menos una, una entrevista Es toda una producción Ay, eso sí es verdad Y tú sabes que uno en Buen Dominicano Joseando esas entrevistas Más la inversión monetaria que se hace Hay veces que te dicen Ay, que la entrevista en Nueva York Y luego que tú llegas se cancela la entrevista Por alguna razón Porque tú sabes cómo son los artistas Pero nada, eso es lo que hay Mientras tanto, con esto que tenemos que seguir Y nos das una pinceladita de quiénes son los invitados Bueno, ¿qué te puedo decir? Por lo menos uno para cada gente De los invitados no te voy a decir Pero te voy a decir que venimos con un segmento Dentro de la entrevista Que nos hace regresar a nuestra esencia de De Calle Porque la verdad es que recurrentemente todo el mundo en la calle Me decía, yo me acuerdo de ti de De Calle O sea que fue lo que los marcó Entonces como que le hace un chin de falta A la chica de calle Y lo que dio el nombre Lo que dio a conocer a Dafne Guzmán Exactamente O sea vamos a venir con un segmentito Dentro de la entrevista Con eso Y los invitados no te lo puedo decir Yo creo que las redes ya han visto Muchos live Sí De privil y eso De algunas ideas De la gente que estarán Porque ya está Bueno, tenemos ya 14 entrevistas hechas Ah, ya tú sabes Señores con ansias Esperando esta quinta versión Y el domingo Que son los premios Iris Premios de cine Que organiza AmoCine Y que tú tendrás el privilegio De formar parte de la alfombra En la conducción Claro Y que se van a transmitir por aquí Por esta planta televisiva A las 6 de la tarde Arrancan Que Eiter estará conmigo Ya hablando de lo que es su fuerte De moda Y yo entrevistando a los artistas Y mirar la conducción Con Gabriel Valenzuela Así que ya lo saben Este domingo por aquí Por Telesistema Primera vez que se transmiten En televisión Primera vez Y tenía que ser En el canal número uno Y tenía que ser Con Dafne Guzmán Ah, caramba Pero ya yo sé Mira Cuando necesite una relacionista Pública Me voy a llamar a Eli Ay, tú sabes que tú eres mía Señores Gracias, man A ti por estar con nosotros A ustedes por la invitación Estaremos pendientes el domingo Y también pendientes Desde que salga La primera entrevista Gracias, gracias Un beso a todos Y a los chicos Allá en el máster Que no sé Qué era lo que estaba Secreteando Jonathan Ah, sí No, pero ya que me lo acordaste Porque casi casi se me iba No, no, no En tus redes sociales Hemos notado Que hace mucho tiempo Que no colocas Fotografías Con tu pareja Y nosotros los vivimos A ustedes Es verdad Sí Ay, pero ustedes Son observadores Entonces hay un Tú sabes que la gente Se mortifica Ajá Ay, no, pero no se mortifica Hay una patita Que se llama Relax 500 Que se la voy a mandar Al equipo de producción De aquí de Art y Medio Así que no se preocupen Así que me encanta Gracias, mi amor Un beso Dafne lo es todo Señores La dominicana Nati Tendrá una participación musical Dentro de los galardones Y también pues Está nominada A mejor artista Nominada en el extranjero Nati dice que es Un gran honor Poder estar en escena Ella que está pegada Ahora en todo el mundo Con el sencillo Criminal Y así también lo comentó El productor del premio Alberto Sayas Siguiente pausa comercial Quédese con nosotros Es para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se... Gracias, no te quiero Kristin No te quiero Gracias por ver el video.